El 7 de noviembre celebra el Día Internacional de la Física Médica, coincidiendo con el natalicio de Mari Curi, una conocida científica que fue la primera en que logran grandes avances en el campo de la radioactividad y cuyo trabajo se ha convertido en un gran aporte para tratar enfermedades como el cáncer y otras. La principal función de los físicos médicos en el campo de la medicina es realizar trabajos investigativos para la prevención, diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. Además, con ello garantizamos la seguridad radiológica de los pacientes y de nosotros como profesionales de la salud. La principal función que desempeña esta profesional en el campo de la medicina es realizar un trabajo de investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades y padecimientos que aquejan a los seres humanos, además de garantizar la seguridad radiológica de los pacientes y de los profesionales de la salud. En estos tiempos tan difíciles que atravesa la humanidad, no podemos dejar a lado el papel que ha desempeñado el físico médico para ayudar a combatir la pandemia mundial conocida como COVID-19. Y para celebrar esta fecha importante, solo hace falta reconocer el invaluable trabajo que desempeña un físico médico, una profesión que sin lugar a dudas no ha tenido el debido reconocimiento, pero ya que es el momento de reivindicar su valiosa contribución en el campo de la medicina para el beneficio de toda la humanidad. El objetivo de un físico médico es ayudar a las personas a curarse y a tener una mejor calidad de vida. Marie Curie está en la lista de las mujeres más influentes en todo el mundo, reconocida con sus grandes hallazgos y descubrimientos científicos que hasta la fecha permanecen vigentes. Está considerada como una de las figuras con mayor popularidad que sigue causando admiración entre los que conocen un poco más de su vida y sus logros. A continuación te dejamos algunos datos interesantes sobre esta ilustre personalidad de la historia. Gracias a sus descubrimientos, se ha podido lograr combatir el cáncer con la puesta en marcha de tratamientos basados en la radioactividad. Ha sido la primera mujer que recibió el premio Nobel, tanto en física como en química. Logró obtener un doctorado en física. Constribuyó a que más de un millón de soldados continuaran con su vida utilizando sus equipos de rayos X en plena guerra mundial. Fue admirada por uno de los grandes genios de los tiempos, el célebre Albert Einstein. Para Noticias 12, Nora González.